¿Tienes un teléfono Samsung? Pues hoy te voy a enseñar un truco que estoy seguro de que no conocías y es que ¿sabías que puedes acceder a WhatsApp rápidamente desde el botón de encendido? Sí, eso es, con solo pulsar dos veces rápidamente el botón de encendido podrás acceder a este cliente de mensajería. ¿Te gustaría saber cómo lo he hecho? Pues te doy la bienvenida al poder del Android verde. En este sencillo vídeo vamos a hablar qué es el inicio rápido a aplicaciones en tu Samsung y cómo puedes abrir ciertas aplicaciones con esta función. Bien, ante tu pregunta, ¿qué es el inicio rápido de aplicaciones en los Samsung Galaxy? Pues bien, el inicio rápido básicamente es una función en la cual podremos usar el botón de encendido para hacer que con cierta combinación, en concreto pulsarlo dos veces rápidamente, podremos abrir cualquier tipo de aplicación. Esto se conoce como inicio rápido de aplicaciones, ¿vale? Y a continuación te voy a enseñar cómo puedes configurarlo para abrir WhatsApp rápidamente desde el mismo botón de encendido, tal y como estáis viendo. Así que nada, comencemos por el principio. Para activar esta función tendremos que acudir a los ajustes de tu Samsung Galaxy, deslizando el dedo de abajo hacia arriba y entrando en el apartado del icono de los ajustes. Una vez dentro vamos a ver una pantalla como esta. Pues vamos a acudir aquí a funciones avanzadas. Entramos dentro y aquí vamos a ver muchas opciones. Pues la única que nos interesa es la de botón de función. El botón de función es así como se conoce el típico botón de encendido en los Samsung Galaxy. Porque los Samsung Galaxy no tienen un botón de apagado como tal. Tienen el botón de función que si lo dejamos pulsado entraremos en Bixby, que es el asistente virtual personal de los Samsung. Pues bien, podremos añadir ciertas funciones a dicho botón de función para, por ejemplo, acceder rápidamente a la cámara de fotos pulsando dos veces e incluso añadir accesos rápidos a otras aplicaciones, como puede ser WhatsApp. Así que nada, entramos aquí en botón de función y aquí vamos a fijarnos que pone pulsar dos veces. Y vamos a proceder a habilitar la pestaña. Al habilitarla, por defecto podremos acceder al inicio rápido de la cámara, que simplemente pulsando dos veces sobre el botón de función accederíamos a la cámara. O bien, lo que podemos hacer es abrir aplicación. Le damos aquí a abrir aplicación y por defecto yo lo tenía en linterna. Pues voy a elegir otra aplicación, en mi caso WhatsApp. Para ello le damos aquí al icono de configuración y tan solo tendremos que buscar la aplicación de WhatsApp. Bien, ya la tenemos. Ahora, simplemente con pulsar dos veces rápidamente el botón de función debería abrirse WhatsApp. Vamos a comprobar, hay que hacerlo rápidamente. Uno, dos. ¿Veis? Y se abre WhatsApp. Bien, y si me arrepiento, ¿cómo puedo desactivar la opción de pulsar dos veces el botón de función para abrir una aplicación? Pues nuevamente tendremos que entrar en los ajustes del teléfono. Una vez dentro de los ajustes nos iremos al apartado de funciones avanzadas, botón de función. Y aquí pues podremos o bien elegir otra aplicación, o bien ponerle por defecto el inicio rápido de la cámara, o bien desactivar pulsar dos veces y listo. Ahora veremos que por mucho que se pulse dos veces, lo único que se hace es que se bloquea la pantalla. ¿Vale? No hace nada. Y listo. Así podemos añadir un acceso rápido a WhatsApp desde el botón de función en nuestro Samsung Galaxy. ¿Y tú conocías este truco? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al poder del Android Verde. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!